Secret Family Si saco el aca, métase por culo su maraca Que aquí con 38 no se ataca Papi que hay chipete, muchas corne, corne con billete Muchos rifles full, muchos los 4-7 24-7 en mi guagua casuleando Escuchando pistas, la libre está explotando Ando con el celular explotao Cientos de gatas que llaman, que llaman privado al lado Ando con el f... Los dos andamos ready pa' hacer el tour cerquillo Tranquil Contando con los automatic Acostando puerco en la cramatic La vida me dijo que me dejara llevar Que si no me dejaba llevar, me iba a matar Pero tranquilo, no se me ha ido la guagua Pónganse los pantalones, mejor digo en agua Ustedes lo que son, son unos piragua Roncan de 5-3 y su router de agua Muchos de estos cantantes que están pegados Así dos porque otro los ha ayudado Lo mismo es real, no necesito promo Tírenme cabrones que me los como Chacanaca, boom boom chacanaca Chacanaca, boom boom chacanaca Chacanaca, boom boom chacanaca Chacanaca, boom boom chacanaca Boom 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 End up Chacanaca Estamos en high, a fuego desde que he estado en la high Tratao de matarme y se van a strike Cabrones yo soy su pai Mantera COVID, hasta el JMI Ahora en el 19x lebrón es lo que hay Sumo y sumo, se mueren si fuman de lo que fumo Ando en una bola de humo donde no me ve ninguno Por si yo cuerdo como un luchador de sumo Que eso es la envidia, por eso es que me vacuno Hago que la soga parta, parta Con 300 y no son los de parta Si te pillo ella escupa y dice Si te pillo por la calle dice Si te pillo por tu casa dice Si saco el aca, métase por culo su maraca Que aquí con 38 nos ataca Que aquí con 38 nos ataca Si saco el aca, métase por culo su maraca Que aquí con 38 nos ataca Bu chacalaca, bu bu chacalaca Que aquí con 38 nos ataca Endo y Lele Las almas secretas Descansen pa' Lele Nosotros se lo dijimos que esto es hasta el 2009 Hebreo el 3 en 1 Yomo Guau, amo, monte DJ Vito, la normal es música Secret Family Quero aquí con 38 nos ataca La que se armó este el خascho Elbra del